Bueno, 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 damos vuelta a la página, literalmente damos vuelta a la página para hablar de la chica de la tapa, que no es todavía la... Esto no tiene nada de ficción, ¿eh? No, no es la ficción que se viene por la pantalla del 13, sino es la chica de la tapa. Vieron ustedes la tapa más comentada de hoy, sin lugar a dudas, esta, que dice... Mira. Dice. Dice. Mira. Eso dice. Ni cinco, ni cinco minutos. ¿Es ni cinco de...? Bueno, viví con dos secretos, pero no contó todos los secretos. Hay más secretos. ¿Hay más? ¿Hay más? Permiso, me voy a parar un ratito. Permiso, que me marca, me exige la producción. Yo tengo que ser. Porque hay veces que el periodismo exige ciertos sacrificios. Y la producción impone y se porta cuando... Vamos a las gracias. Las gracias, yo creo que no me maquillé como anoche. Vamos a recibir ahora a la chica de la tapa. Literalmente la chica de la tapa. El país está hablando de ella y ella a hablar con nosotros para el país que está prendido al televisor, a la pantalla del 13. Fuerte el aplauso para recibir a Vivi Figueredo. ¡Sí! Y lo que es esto, por favor. Una pasadita, así como siempre. Una pasadita. La crezana pasarela MQM. ¡Bella! ¡Qué impresionante! ¡Pretty Woman! Ahí está. ¡Cuál paso increíble! ¡Reelección ya! ¡Qué linda! ¿Me paro para saludarla? Pero de cabellera que estoy hablando. Impresionante, ¿eh? ¿Por qué no? Ahí. Donde vos digas, queda bien. Donde vos digas, queda bien. ¿Está bien ahí o quiere que se cambie? Pregunto, ¿verdad? Porque mira, todos los camados vamos a pelear por que esté Vivi ahí. ¿Eh? ¿Está bien ahí? Está bien. ¿Está bien ahí? Sí. ¿No te enojas vos? ¿No te enojas vos, no? ¿Cómo no te enojas? ¿Apúsi se enojó? ¿Cómo estás Vivi? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está re bien? ¿Cómo estás Vivi? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes acá. ¡Qué gusto! O sea, dale la primicia a ustedes. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Vivi, te juro, hoy llego a la radio y me dice el problema Benito, me dice, ¿sabes qué? Sacó todo, saca a veces, saca todo. Esta es la noticia hoy. Y cuando veo la tapa, la veo a Vivi y veo la cara de... ¿Qué sé si algo? Mirá la cara de él. Esa foto es... Esa foto es... Esa foto es impagable. La cara de él lo dice todo, no agrega más nada. Mirá la cara. Impresionante. Sorprendido, extrañado. Bueno, vamos a hablar de esto. ¿Cómo surgió esto? Porque leyendo la nota, Vivi, dice que era un día de masaje, una cuestión así, estaba en el primer masaje, en el primer relax, pregunta, pregunta, viene y ¿cómo fue la cosa? Bueno, en un día así de relax me llaman la gente de Crónica, me dice, ¿cómo andas Vivi? ¿Sabes qué? Hay unos ciertos comentarios que hubo una cena en el Muro Villaruga y me comentaron que estabas ahí. Una cena. Una cena. Era una cena de fin de año y bueno, entonces... ¿Qué año? La primera pregunta es ¿qué cena de fin de año? ¿De qué año? Y el año pasado. ¿Del 2011? Del 2011. O sea, se había culminado un programa y la producción de este programa nos había citado a todos para irnos. Pero, ¿la cena de fin de año del programa fue en Burubillaruga? ¿Cómo es eso? Fue en Burubillaruga. Espera un momento, ¿hay un salón de alquiler en Burubillaruga para hacer fiestas? No, lo que pasa es que ellos de repente organizan ahí una cena así nada más para cierta persona, o sea, cierto grupo de gente. Ya. Y más nada, o sea, ahí se hizo un asado y punto. Y ahí fue que le conocí por primera vez a Ferchu. A Ferchu. Una pregunta, porque en el diario... A Ferchu, ya le llamas Ferchu. Ferchu ya está, es una institución. Ferchu, un saludo a la gente de la marcha. El diario Crónica pregunta si se trata de Zúñica Estiñera la que organizó el evento. ¿Es Zúñica la que organizó el evento? No sabría decirte porque a mí los miembros de la producción del canal fue que se comunicaron conmigo. O sea, yo no sé si vino de Zúñica o no sé dónde. Yo no sé si ella fue la que organizó. ¿De qué programa estás a verla? De un programa de otro canal. Hasta ahí. ¿Del Baila conmigo? ¿Del Baila conmigo? ¿Un programa que viene Baila? ¿Un programa? ¿Estás matando para el micrófono? Ya parece un helicóptero. ¿Quieres decir? Todos alterados con el tema del micrófono. Bueno, ok, entonces reservaron... ¿Nosotros cuándo cumplimos...? El 14. El 14 cumplimos dos años, ¿verdad? Cumplimos dos años. Y si juntamos 50-22 y MQM y hacemos la fiesta... Ah, no, pero ya cambiaron de presidente. ¿Y si le llamamos a Federico? No, porque por ahí es un salón de alquiler en Burbilla, Roga. ¿Se puede usar? ¿Qué dice él? Sí. Sí, puede. Entonces se armó la fiesta de fin de año ahí, la cena de fin de año. ¿Y participó el dueño de casa? Obvio. El anfitrión. Sí, él es el anfitrión, el que mandó a organizar todo para... ¿Cómo te recibió, por ejemplo? ¿Te vio y hola Vivi? O sea, todo nos saludó, todo amablemente, ¿verdad? Y bueno... Pero vos te... Y no, después me saludó bien y empezamos a hablar. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuántas, sin decirme quién es, pero cuántas personas habían en esa cena? ¿Aproximadamente? 15 por ahí. ¿Hombres y mujeres o eran solo mujeres? Mujeres y hombres. Era un grupo así selectivo nada más. O sea, no éramos muy selectos, no estábamos entre muchos. O sea, no estabas todo el elenco del programa del año pasado. No, no estaba todo. Solo algunos, unos cuantos. ¿Algunas? ¿Coach? Algunas y algunos. ¿Coach? ¿Habían coach? Algunos que otros. ¿Productoras? ¿Jurado? Sí, jurado, obvio. ¿Todos los jurados? No todos, no todos. Algunos más, algunos. ¿Quiénes no estaban? No, no puedo dar nombres. Vivi, y gente que no era del elenco del programa y que son modelos conocidas también, ¿fueron? Sí, modelos conocidas, sí. Que no estaban, no bailaron. Que no estaban en el baile. Pero que no estaban en ese programa. En ese momento sí estaban. O sea, que este año ya no están. Sí, sí. Pero son modelos así. Pero el año pasado, cuando participaste, entonces estaban. Yo como yo participé y, bueno, era todo para todos, era la invitación. Pero algunos no podían irse, otros sí. Y bueno, así que yo tuve que llevar mi cédula, teníamos que apagar el teléfono. Era todo un tema porque, no sé, a mí me dio un... ¿Esta fue tu primera vez en Blue Villarroa? Mi primera vez. ¿Tu primera vez? Sí. ¿Cómo fue entrar en Blue Villarroa? Me dije, wow. Qué lindo, pero medio antiguo nomás, dije yo. ¿Eh? Medio antiguo nomás. Pero hay construcción nueva también. Pero yo no sé, no sé cómo estará este año, ¿verdad? Pero veía así todo muy bien mantenido. Es un área, nada más. Porque tal lo que era de... y lo nuevo que se construyó después, que hay construcción nueva. Claro. ¿La capilla conociste? Pero yo me visto igualito como... ¿Conociste la capilla? ¿La capilla? No, no, yo no me fui. ¿Y dónde fui? Ah, y qué... No, a las... No, no me va a ir a hacer. Pero la primera... Espera, porque me imagino que debe tener más de un comedor. No, es un tipo de comedor así largo con mesas largas. Ahí no sé. ¿Una mesa larga? Sí. Mesa larga para todos. Ok. ¿Qué? ¿Con caballeta y con silla de plástico? No, la silla normal, esa, la silla normal, esa de hacienda. No, no le digo de plástico. Entonces, ¿qué fue el... ¿Cómo estaba? ¿Cuál era su uso en su lugar así de entrecasa? ¿Cómo es? ¿Qué tenía? ¿Y él siempre está relajado en su casa? ¿Guayavera? ¿Camisa blanca? No, esa camisa blanca tipo Aopoi con el pantalón. Ah, bueno, Aopoi. Así lo que él... ¿Y bermuda o pantalón? No, pantalón. No, no puede estar así. ¿Te usabas sandalias, verdad? Obvio, son sandalias, son clásicas sandalias siempre. Bueno, y entonces llegó y te dijo, hola, baby. ¿Cómo estás? ¿Cómo te dijo mi hija? ¿Cómo te dijo? No, andás, sos muy linda, te sigo hace rato, te veo en tal programa y tal programa, sos muy linda. O sea que conocía la carrera de Figuero. Sí, hasta incluso cuando yo había salido en la etapa de revista, me dijo él... O sea, le mandó a un secretario a él y le dijo, decíle un poco a mí que yo quiero salir con ella ahora. Y justamente yo le había dicho no. Pero, ¿eso fue cuando envió el abogado? Y una secretaria de LX. No, no es el abogado. Es conocido el señor. No, no es el abogado. Algo así, algo así. Porque te cuento que... Bueno, seguí contando. Porque fuiste a contar lo que dijo hoy el abogado. ¿Vos le conoces a él? El abogado fue a tu casa, ¿verdad? Eh, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Porque vos sabés que nos dijo en la radio, yo no conozco a esta señorita. Pero, ¿cómo si vos dices que fuiste a tu casa, que fuiste a la casa de la mamá? Digo, no, no la conozco. La conozco por publicaciones periodísticas. Ah, yo pensaba que iba a decir, no, no la conozco, o sea, iba, pero por lo menos por supuesto diario que me conoce. Y a tu hermana también la conoce, dijo, pero por publicaciones periodísticas, ¿no? Porque a la... Ah, sí, así, todo por publicaciones periodísticas, y sí, normal. Son famosa. Normal. Y sí. Bueno, entonces llegó la cena, y ahí la cena ya te dijo algo, o fue después de la cena, ¿cómo fue la cosa? No, el que directo fue, que me dijo es Fer. Fer, Fer. Se dijo. Él, el que está en pantalla. Fer. Sí, pero, como te está comentando, que no me gustó mucho la propuesta, así que decidí. ¿Cómo fue la propuesta? Ahí la cena y... ¿Qué te dijo? Vamos a salir a... Pero, espera, ¿qué no te gustó? La propuesta... Y la propuesta, la forma en que me lo dijo, no... Pero, ¿cómo te dijo? Contanos para entender. Y no hizo ciertas pautas que a mí no me gustó, y... O sea, que él habla de un... ¿Cómo te decía? De algo que él quiere... ¿Cómo te voy a decir? Yo le pedí una cosa, y él no... Era muy mentirosito para darme una cosa. A ver. Bueno. Bueno, primero, ¿qué pautas puso? ¿Qué te dijo? Vamos a ir a... Viste que él es amigo de... Bueno, el perdón de todas mis colegas, ¿verdad? Él a todas le llama, a todas, y le propone salir, ¿verdad? Y yo le dije que me gustaría... Bueno, yo pensaba que iba a ser un buen contacto para mí, ¿verdad? O sea, como yo estoy ya... Me estoy por recibir. ¿De qué te vas a recibir? De administración de empresa. Entonces yo le dije, si de repente me podía dar un puesto en algún ente público, ¿verdad? Muy bien. Así, de una le dijiste. De una. Claro. Quiero irme a tal entidad. Y sí, hay una entidad aquí donde... ¿Qué entidad, por ejemplo, te hubiera gustado? Como profesional. ¿Qué entidad, por ejemplo, te hubiera gustado? ¿Una binacional? Una binacional puede ser, ¿por qué no? ¿Sí? Muy bien, Vivi. ¿Condiciones tienes? ¿Hubo su sueldo también? Sí, por lo menos así, nombrada ya, pero bien... Ah, quería estar nombrada. O sea, para asegurar ya mi vida, no solamente como modelo, ¿verdad? Contratada, ¿no? No, contratada, no. Así. Nombrada. Pero eso es que él como expresidente hubiese conseguido realmente si tenía interés, ¿verdad? Pero no, no hubo interés por lo visto. Vivi, es cierto que él promete, no cumple. ¿Cómo es la cosa? Y dicen, o sea, según mi... Yo comento lo que dijeron mis amigas, ¿verdad? Que ya habían salido con él. ¿Las amigas tuyas son modelos? Algunas son modelos, otras son así, en perfil bajo. Muy bien. Ok. Pero esta amiga mía que me había comentado dice que salió una vez con él y le tuvo mucho tiempo así y ni siquiera le dio un cargo por nada de nada. O sea, que le tuvo así, nada más nada. Pero el testimonio que vos tenés... Espera, pero ¿en qué sentido salen? ¿Cómo es salir con un presidente de la república? ¿Salís pero te vas a cenar o salís y después te vas a cenar, bailar, como un noviazgo? ¿Es como un noviazgo lo que está diciendo o cómo? No, y las chicas seguramente salen así con él de una noche y ya, ¿verdad? Pero yo al menos quería hacer amistad con él. Yo quería una amistad con él, no de como se dice una noche. Una amistad con él para verte... Pero vos querías, cuando vos me hiciste una noche, ¿vos querías una amistad de amigos o vos querías una relación sentimental estable? No, relación sentimental no con él. No ha sido diferenciada bueno con el respeto, ¿verdad? Pero no creo que entre los dos iba a surgir eso. Te voy a preguntar crudamente, ¿no ibas a ir a la cama con él? No, yo quería un contacto nada más con él Un buen contacto que de repente podía servirme en el futuro Él quería un contacto con vosotros Sí, él quería otro contacto conmigo Pero Vivi, vos sos una chica inteligente, te estás por recibir y todo ¿Vos pensás realmente que solamente hablándole en el quincho de Murubizaroga a un presidente de la república y no yéndote más allá con él Realmente él te va a dar un cargo en una binacional Vos sos una tipa inteligente O sea, ¿en serio pensaste que Fernando Lugo te iba a dar un cargo solamente por hablar con él o por ser su amiga? Y realmente pensé así por la forma en que él me hablaba, así por teléfono Sin que haya sexo de por medio Bueno, obviamente que, ¿cómo te voy a decir? Bueno, si él quiere que nosotros vayamos más allá Ya de repente tiene que cumplir también conmigo, ¿verdad? No estoy hablando monetario, sino de favores, ¿verdad? O sea, digo así Habló con toda sinceridad Clarísima Y cuando hablas con toda sinceridad, yo te pregunto también O sea, que vos estabas dispuesta a tener una relación sexual si él te propone un buen cargo político Pero primero se cumple y después lo repite Pero ahí está, pero primero se cumple Lo dijo Primero se cumple, porque hay muchas que prometen y no cumplen Demasiado hay, a todas nosotras las modelos Siempre se nos promete, se nos promete y nunca nos cumple Así que tenemos por lo menos para aclarar un poco esto Sobre ese punto Entre la gente que promete y no cumple Él está en ese grupo, según los testimonios que vos tenés Y sí, de repente pues las chicas, de acuerdo a las necesidades de cada una o lo que sea, ¿verdad? Las chicas se le acercan o lo que sea O él les propone, ¿verdad? Y bueno, mira, ¿sabes qué? Este no nos puede conseguir algo, no nos puede ver algo Pero no, no, es tanto así como dicen Y esa, la anécdota del segundo piso La famosa anécdota del segundo piso en Buruguilla Roca De la modelo que le dice, hacemos un giro ¿Eh? ¿Qué le dijo el presidente? Ah, no, ese está buenísimo No, contá la anécdota entera porque yo no la... Después de, ¿verdad? Después del momento Él está acostumbrado a llamar a las chicas Sí O sea, el mismo directamente De ver todas esas bandas, ¿verdad? Y después le dice la chica Ah, bueno, ¿sabes qué? Disculpame, pero yo necesito un favor que me hagas antes Y un favor no sé de qué le habrá pedido Y bueno, y le dijo Si me podía hacer un giro, no sé qué La chica le dice La chica le pide, ¿verdad? Y él así, ese res entendió Como si fuera que... ¿De qué me estaba hablando? ¿Giro a la derecha o giro a la izquierda? Y presionado Turun, tum, 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 tum No, y se hizo el gracioso No, y se hizo el gracioso ahí O sea, yo dije Ah, qué gracioso Le dije a mi amiga Así te dijo Sí, así mismo Y ese fue el mismo caso De cuando se le dijo Gracias a mi hija Y nada más Esa es otra Otra Que fue al segundo piso Que se fue al segundo piso Al famoso segundo piso Y después le dijo Ah, muchas gracias Pero un momento ¿Qué segundo piso? ¿Qué segundo piso? Que alguien me explique Este, el segundo piso Por favor, Divi Pero explícame A mí como debe haber muchas señoras Que están mirando ¿Qué segundo piso? No, y donde él Descansa Ah, la habitación La habitación de él es en el segundo piso De Puro Vizarro De Puro Vizarro Sus aposentos Donde tiene su camita Se cómoda ahí Pero bueno Así le pasó a mi pobre amiga Así que ella me comentó Y me dijo Que pasó muy mal ¿Tu amiga es modelo O no es modelo? Ella es modelo Es modelo Y le dijo Gracias Muchas gracias ¿Y nada más? Nada más Ni un viático Nada Nada Te pago para tu taxi Para tu taxi No, no No, no Hace lo falta Eso porque tenía Los choferes Cierto que le mandaban Saludi 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 Murió Ya Murió Y es cierto que tiene Una debilidad por las rubias Y le encantan las rubias Florencia Pero nunca me llamó Los modelos Tienen que ser con carne Acá Pero Le gustan mucho las pulposas Es cierto Y le gustan Pulposas, rubias Pulposas Pero Dice que su debilidad Son las rubias Así me dijeron O sea Que muere por las rubias Que le va a tener Una rubia mucho tiempo Así es O sea que una rubia Si puede conseguir algo estable La morena no No sé si estable Pero Algún puesto estable Vivi Yo lo que sé Que él mismo me dijo Una vez Yo le había dado Viste que El famoso El hombre Cuando te va A decir algo O sea Te va a prometer ¿Cuántas veces Hablaste con él? Antes de que digas Una vez Y después Fue todavía telefónica Todavía telefónica En donde no llegamos A ningún acuerdo Y ahí ¿Qué te dijo Lo que estabas contando? Y ahí justamente El tema del trabajo Que me dijo Que eso no es difícil Para él Porque él tiene Una amiga Que le puso En una Una buena De decir Un buen puesto En cargo Y por eso yo le dije Pero yo soy profesional También Y yo me gustaría Que vos Me apoyes Un poco en esa parte Y yo te voy a apoyar Te dijo Y yo te apoyo Me dijo Pero Pero no cumplió No llegamos a nada Vivi Pero hay un detalle En lo de Vivi Porque ella puede hablar Con propiedad Porque su hermana Sí Pudo Y según decía Vivi Tres meses ¿Qué? Tener algo así estable Con Fernando Es así Lo de tu hermana Lo de Mirna ¿Verdad? Sí En aquel entonces Cuando él Cuando él Había subido recién Ellos estaban de novio ¿Verdad? O sea Eran novios Tres meses Es una relación De verdad Pero él era Re buena onda Con ella Era Le mandaba así Regalos Era un caballero Con ella Una joya Inclusive Joyas Todo Era Re caballero Con ella Pero después No va a empezar A levantarse Los humitos Y ahí empezaba Como que Como mi hermana No es modelo Y yo sí soy modelo De repente me considero A mí otra manera Puede ser ¿Verdad? Porque no Pero tu hermana Y estaba incursionando Incursionó un chiquitito En el modelaje Mi hermana Era rubia Sí Estaba como notera Así para el diario Crónica Ella estaba un tiempo En el verano En eso Y bueno Pero ella no estaba Más con él Eso fue hace Cuatro años atrás Cuando comenzaba Cuando comenzaba Entonces ¿Cómo vos tomaste Cuando viene Esa propuesta Si no directamente Él hacia vos Sino que te mandó A otra persona A preguntar Creo que fue así ¿Verdad? Y siempre tiene Su secretario Al principio Pero después ¿Y cómo vos tomaste Porque eres El ex De tu hermana Que te propone Casi cuñado Claro Tu cuñado Que te propone Te hace una propuesta Todo queda familia ¿Cómo lo tomaste vos? Lo que pasa es que La rirocuera No le importa Alguno de esas cosas ¿Verdad? Este es famoso El hombre Quiere probar La familia completa Pero bueno No estoy generalizando Los hombres ¿Verdad? Pero Algunos que otros ¿Verdad? Así que Fuera de este estudio No sé O sea que En aquel entonces Habían terminado Y bueno Así que Obviamente que yo sabía Que alguna vez Me iba a buscar Porque como yo estoy En los medios También estamos expuestos ¿Verdad? Sí Y a todas ¿Entendés? Y bueno Así que yo soy Una más del montón Que él había buscado ¿Vos conocés alguna Que no haya sido Tanteada? Porque creo que Casi todos los teléfonos Sonaron ¿Verdad? Y yo creo que sí Porque es raro Porque imagínate Tengo amigas de perfil bajo Que no están en los medios Igual También recibió el llamado ¿Y cómo sabe? ¿Cómo consigue el teléfono De todo el mundo? No y eso yo digo O sea La chica no está en los medios Es una chica hermosa Todo lo que quiera Pero él igual Tiene el número No sé ni cómo hace Su asesor Dice que tiene muchos teléfonos ¿Vos sabías? Ah sí Y ha de ser Y seguro que es lo que le pasa A todos La agenda La agenda Dicen La agenda rosa Sí Y las productoras ¿Viste las famosas productoras De los medios A las que tienen También no manejan? Eso no sabría decirte Pero yo creo que ¿Viste que las que tienen Todos los teléfonos Son las productoras? Quiero hablar con fulana Y ella tiene el teléfono Quiero hablar con fulana Y no sabes que le dicen A las productoras También para de repente Mentirla Así le dice Bueno necesito para No sé Para una promoción O algo para conseguir El número de las modelos Porque siempre A los primeros que le llaman Son a la gente de prensa Para pedir el número De las modelos Vi Figueredo Te cuento que tenemos en línea A Mirna Figueredo ¿Te suena? Sí me suena Saludala por favor Hola Mirna ¿Dónde estás? Mirna buenas tardes Hola Mirna Hola Hola buenas tardes ¿Cómo estás? Estamos con tu hermana Vivi Sí ¿Cómo estás vos? La estoy viendo La estás viendo Saludala por favor Saludense por favor hermanas Vivi ¿Por qué no viniste? Vivi ¿Por qué no viniste acá? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Ahí está ¿Por qué no viniste Mirnita? He estado ocupada trabajando Está trabajando Sí Vamos directamente ¿Cómo conociste a Fernando Lugo? Mirna ¿Cómo se dio ese encuentro? ¿Fue antes de que sea presidente? ¿Al asumir? ¿Cómo se dio? Nos conocimos poco tiempo Después de que él asumió la presidencia Sí Fue a través de una amiga Que tiene una agencia de publicidad Ajá Bueno Yo en el 2007 Formé un Una pequeña empresa Con mi mamá Sí Y tenemos una empresa O sea, tengo una empresa Que es dedicada al trabajo De la ingeniería O sea, es un Un rango muy poco conocido Sí Bueno, yo estaba interesada en vender al Estado Ahora algunas de mis fabricaciones Sí Y contacté con esta amiga Ella me había comentado que tenía contacto con el ex ministro de obras en ese momento No recuerdo quién estaba el ex ministro en ese momento Ok Ya Y bueno, me dijo La gente que está ahora en el gobierno También empieza a tener contactos Y podemos de repente hablar con nadie Y bueno Hacemos negocio Muy bien Así Y bueno Y así fue que En una oportunidad Ella me invitó Me dijo Vamos a hablar con alguien Que es tan Entre los poderosos Actuales, ¿verdad? Sí Y bueno Y tuvimos A ambos y a la hora Así fue Como lo conocí Y ahí cuando te conoció Ya de entrada Así quedó, me imagino, impactado Sos muy linda, Mirna Me imagino Dijo Con esta gente Sí vamos a trabajar El Estado El Estado quiere invertir Muy linda Vamos a ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Mirna? Y bueno Sí Él es muy galán Me dice que de entrada Te dice así Que sos muy linda ¿Verdad? Es así, ¿verdad? Te ve y te dice ¿Cómo fue? ¿Quedó impactado? En realidad Él no me dijo Sos muy linda Sino Cuando me lo conoció Me dijo Son muy joven Me dijo Y ya, ya, ya Tienes un negocio O sea Sos emprendedora Sí Esas cosas Esas cosas Y Y bueno Le agradecí Por 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 Y bueno Después Le entregué Mi tarjeta En ese momento Al contacto Que estaba en ese momento Con mi amiga Sí Un abogado Y Volvimos Salimos otra vez De ahí Estuvimos como cinco minutos Algo así Y luego de eso Ya comenzó A A A contactarse Conmigo siempre Él te llamaba Directamente Mirna Sí Te llamaba Él Y era de Y era de Conversar Mucho contigo O Como está el negocio O directamente Ya te llamaba Para encontrarse Contigo Bueno Conversábamos Mucho Incluso Más aún cuando viajaba Siempre Me llamaba Y Conversábamos Nunca te fuiste Hasta diez minutos ¿No te fuiste nunca A algún viaje Con él? ¿Cómo? ¿No fuiste De viaje Con el Expresidente? ¿Te llevó A conocer A algún lugar Del Paraguay De algún lugar Otro país? Fuera Fuera del país No No Por aquí Sí Pero pocas veces Porque Siempre fui a un sistema Abajo Bueno Yo soy de Pensar Siempre Que El hombre Va a pasar Y lo que Lo que Lo que Lo que Me va a mantener Es un trabajo En profesión Y bueno Y Él será El presidente Bueno En ese momento Era el presidente Lo que quiera Pero De todos modos Yo no dejaba Mi trabajo atrás Y habló De ¿No te llegó A plantear Mirna Eso de Quiero que sea Mi primera dama? Claro No ¿No? No te llegó A siquiera No, nunca hablé De esas cosas Pero ¿Te visitó? ¿Llegó hasta tu casa Alguna vez? ¿A la familia? ¿A tu hermana? No sé ¿Pregunto a la familia? ¿Cómo? No Si conoció a la familia Digo Si tuvo así Un trato Ya un poquito más O sea, si llegó por vos A tu casa Como decíamos antes Llegó por vos Llegó por vos ¿Festejaron? No 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 Pero llegó a conversar Con gente De mi familia Yo sé que tu mamá Tiene La mamá La mamá de las chicas Tiene un negocio Sí Se fue Se fue Se fue Llegó Fernando Llegó a comprar Alguito A saludar En algún momento Nunca 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 pudo llegar Hasta acá Pero Ahí llegó a hablar Con Con tu mamá Con tu mamá ¿Y el negocio Se vendió o no se vendió? ¿Compraron tu negocio? Bueno Ahí está Ahí está la parte Donde comenzó Al componer Nuestra Nuestra amistad Vamos a decir No llegó a concretarse Lo que Lo que yo quería hacer ¿No? Pero Por supuesto Yo no le estaba pidiendo nada Solamente Una mano Claro Para extender un poco Mi trabajo Nada más Y Eso no se concretó Entonces Fue cuando Comencé yo a A Perder la confianza ¿No? Comencé a darme cuenta Que bueno Me va a tener así Mirna Eso que se dice Lo que se dice ¿Es cierto O es mito? ¿Cómo? Lo que se dice ¿Es cierto O es mito? Me voy a la calle Aquel Aquel mito Tan ¿Qué se dice? Al dote presidencial Así Al Decime Al bastón de mando Y yo le pregunto El bastón de mando El bastón de mando ¿Es así como dicen? ¿O es una cuestión? Sí Mitológica Sí A mí me pareció Bien Bien O sea Bien Olara Normal Estándar Normal Normal Bueno Ahí está Chicos Yo dije Olara ¿Dijiste Olara? No Mirna Pero después me dio vergüenza ¿De qué? No Del horario Si es buena amante o no A ver Mirna ¿Es bueno o es malo? Es buena amante Del 1 al 10 Hacemos 1 al 5 ¿Qué le parece? 1 al 5 Ah, pero acá Justito al 5 Le mató Es cierto lo que no dura En serio voy a preguntar No visitas Besito Preciosa Divina Gracias Mirna Besos Mirna Figueredo Que este Saludo a la mami también Sí Pero a vos te dijeron que en realidad lo del mito no es así A mí me dijeron que no es así ¿Qué es? Bashi Que algo Exactamente Algo normal ¿Qué en Bashi? ¿Qué odara? ¿Qué son esos términos? Digo yo Chicos Prefiero no más no decir eso Me van a retener Dios ¿Por qué? No, ¿por qué? Pero yo entiendo eso Que en Bashi y Odara Bueno ¿Cuánto entiendes? Sí, yo entiendo todo ¿En esos términos? ¿En qué se clasifica? ¿En cuál? ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir? Bueno, ya que Espero que él no entienda No, él no entiende Nadie entiende acá ¿Mashi me dijeron que es? Bashi ¿Mashi? ¿Es Mashi pregunto? Bashi No entiendo Más Más Mashi Estamos aprendiendo todos los diálogos No quiero saber ¿Qué es Mashi? No toca yo No preguntes Esa no se pregunta A todos mis profes Las facultades Toda la gente De años Pero eso solamente es cierto La gente no más sabe Y lo que no entendemos Que tenemos que quedarnos Así con cara Así póker Lo que no entendemos Tenemos que decir que Es Y la señora Que no entendió Bueno, por eso quiero poner En términos 355 Podemos decir que Es mito O es verdad Es mentira O es realidad Verdadero o falso Lo que se dice Es Fernando Lugo ¿Es verdadero O es falso? Falso Falso ¿Y qué se dice? Paraguayos Paraguayos y paraguayas No, porque es falso ¿Pero qué se dice? Porque ahora yo ya No entiendo Y lo del ¿Cómo es que se llama El animalito, verdad? El animal El animalito No sé cómo se le dice Bueno Pero según mi amiga Dice que no es tanto así Vivi, estás preciosa Vivi, estás hermosa Vivi, querida Sí, una buena Vamos a mostrar un poquitito Vivi Porque estamos diciendo Una de las palabras más lindas Tengo que decir Impresionante Vivi Yo te digo que Si yo era adulta Hacía ministra Ah, pero por favor Ministra te hacía Ministra de modelaje Mirálos Muy precioso Muy linda Estás cada vez mejor Vivi, eh Cabellera De cabellera Vivi Me encanta esa cabellera De cabellera Bueno Muy bien Esperamos que nos visites pronto nuevamente Gracias por Vivi ¿En qué estás? Contanos rapidito así En qué proyecto estás Que tenés para el verano Que se viene ¿Vas a estar con MQM en el verano? ¿Vamos a estar haciendo algo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, se vienen muchos trabajos para el verano Con canales, de verdad Y bueno, así que Estoy a full con eso Me voy a trotar en Iguazú Para bajar algunos kilos Un detalle Se va a las nueve de la noche Trotar en Iguazú Le diga lo que A las nueve de la noche Atención los poquitos A las nueve de la noche me voy Lo que pasa es que a veces Después de la facultad Así como yo tengo tesis Me voy así una vez por semana De repente salgo de ahí La facultad y me voy a trotar O sea, ¿hoy te va a las nueve? Hoy creo que no Pero mañana sí Mañana a las nueve, chicos Atención los poquitos La marcha de los diez mil Bueno Gracias, Vivi querida Gracias por estar con nosotros Gracias por venir La pasé muy bien Ahí está, nosotros también la pasamos ¡Súper!